En un ataque frontal contra la corrupción y el tráfico de drogas, la Operación Tormenta de Fuego 7 se desplazó por los 18 departamentos del país, capturando a más de 20 personas por distintos delitos. Los operativos dieron inicio en la Colonia 21 de Octubre con la captura del profesional del derecho Laureano Carvajal Rivas Chávez, acusado por falsificación de documentos privados en perjuicio de la fe pública. Además, procedieron a incautar drogas, armas de fuego, dinero en efectivo y la incautación de bienes. La operación incluye el combate a bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas mediante la fachada de empresas de transporte de carga y pasajeros. A este grupo les decomizan 32 bienes entre viviendas, terrenos, cabezales y autobuses. Ejecutan además tres órdenes de captura. Asimismo, investigan y están tras la pista de delitos de malversación de caudales públicos en varias alcaldías del país en donde secuestran documentos. Participaron unos 500 agentes de la ATIC. La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Operaciones Especiales del Ministerio Público, FUSINA, FNA y DPI.